학 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 Me aboran y me aboran y me aboran y me aboran. Me aboran y me aboran y me aboran. Me aboran y 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 me aboran. en esos, entonces estamos proyectados incrementar las ventas en un 2%, 2% ¿verdad? Sí, sí, un 2%, ya. Habrá algunos empleados que no estén de acuerdo, pero para eso estamos promoviendo, no sé, si les parece bien, un incentivo, un viaje a la Lapa, ¿sí? Entonces estamos bien en eso, pero también para animarnos más, el viaje va a ser como una persona acompañada. Pues es que la empresa sí puede hacerse cargo, si mejoramos, rompemos el récord, aquella persona que supera ese tanto por ciento, se va, se va de allá. Entonces, por favor, señor Nieto, yo tengo que hacer un viaje ahorita, tengo que hacerle cargo de algunas cosas más, le encargo eso. Las manos están en la mesa, ¿sí, señor? Ya. Hasta luego, señor. Hasta luego, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Sí, te recuerdo. ¿Quién está enviado en los apartamentos partiendo de la región inmediatamente? Ya le envío el oficio para cada uno. Ya lo envía. Muchas gracias. Ya están enviados los oficios... Ya están enviados los oficios para cada dos空es. Sí, desde serio. Muchas gracias. Gracias, señor.